Comenzamos el viernes 11, a partir de las 18 horas con un torneo de fútbol mixto. Un cupo máximo de 12 equipos, una lista de 12 jugadores. Tres mujeres en cancha, más dos hombres, con cinco suplentes. Apuntar a promover las actividades en conjunto y atender a la diversidad. Y lo que nosotros tratamos de hacer en la cancha de cinco es darle más participación a la mujer. Las inscripciones son hasta el 10 del 8. El teléfono de contacto es 284-25-8060. Se van a comunicar directamente conmigo y yo los anoto. Después, el viernes 18 se van a jugar las finales. Como son dos zonas, justamente el viernes 18 tenemos un show con el Pola. También se va a premiar a la mejor hinchada. Tenemos la fiesta de las infancias, que es el domingo 13, de 14 a 15 horas. Después, para los chicos y chicas de 7 y 9 años, tenemos clases de cocina a cargo de un profesional de la cocina, un chef. Eso va a ser de 16 a 17, 30 horas. Después tenemos, para los chicos y chicas de 10 a 12, también de 16 a 17, 30 horas, tenemos tarde futbolera. Y otra actividad más que tenemos es tarde urbana, con juegos de TikTok. Eso van a ser en los salones a partir de las 18 horas hasta las 19, 30. A cargo también de profesionales, de la educación física, que todo relacionado con el baile. Y el 20, vamos a tener un Family Day, que es cada domingo. Eso se hace toda una tarde para venir a disfrutar, seguir festejando el mes de las infancias. Y ahí lo que va a cambiar, o vamos a agregar, es a los padres. Cerramos con una fiesta. Fiesta Agostini Paris, se llama. Lo bueno que tiene esto, viene Doña Rodolfa, es una banda muy conocida de Rawson. Es para personas de más de 30 años.